Iniciamos de inmediato. Participación Ciudadana y el Movimiento Marcha Verde consideraron que la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de congelar los bienes al senador Félix Bautista por alegados actos de corrupción en Haití, es muestra de que las instituciones judiciales no están en capacidad de sancionar los señalados corruptos. Mientras que la embajada de los Estados Unidos en el país informó en su portal que al legislador y a su familia se le impide de manera inmediata su elegibilidad para entrar a esa nación. Nuestro compañero Rentería Montero en directo nos tiene los detalles. Buenas noches, Rentería. Gracias, buenas noches. El movimiento cívico no partidista valoró de vergonzoso que sea Estados Unidos quien sancione al senador Félix Bautista en lugar de los tribunales dominicanos. Cuando Estados Unidos toma una decisión de esta naturaleza, sin dudas tiene evidencia, tiene prueba que pueden indicar los actos de corrupción en los cuales debe estar imputado el senador Félix Bautista. Desde Marcha Verde se sostiene que la decisión de las autoridades norteamericanas enrostra el sistema de justicia, su incapacidad de castigar la corrupción, también de los señalados niveles de impunidad. Como no hacemos justicia aquí, tienen que ser países, extranjeros, organismos internacionales que tomen medidas contra un corrupto obvio. Aquí definitivamente no hay justicia, no hay ministerio público para investigar a nadie que sea miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Presuntos actos de corrupción en la construcción y reconstrucción de obras en Haití a cargo de las empresas del senador Félix Bautista habrían motivado la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de congelar los bienes del legislador oficialista en territorio norteamericano. Estamos en presencia de un caso que necesariamente tendrá que tener una repercusión en la República Dominicana. La decisión también prohíbe a los ciudadanos norteamericanos realizar operaciones financieras y comerciales con empresas vinculadas al legislador peledeísta. Se está a la espera de que el senador por San Juan dé algún tipo de explicación pública sobre lo sucedido. Con esta información retorno al estudio.